bueno ya este fue el look que decidí yo me voy a cambiar ahorita y voy a cambiar a los chiquillos así que ahorita no sé ok ya me puse mis jeans traigo un bodysuit y mis jeans y mis botitas que ni me les cierra casi les cierre ahí porque están muy de este pero ya tengo mi outfit ready voy a empezar a cambiar a los chiquillos ahora ya está enojado porque le ando apachurrando yo creo ok nos vamos nosotros ya estamos listos saben que le pongo los zapatos sin calcetas porque si trae calcetas se los quita él moviendo sus piecitos entonces de esta manera no se le quitan al fin que todavía no camina y pues no se me va a empollar y aquel guapetón ya está listo también vamos a recoger el regalo y ya nada más les enseño bien como puse mi outfit agarré este el sudercito que les dije y ya así me voy a ir yo entonces vamos a ver cómo nos va en la fiesta estoy disfrutando mi outfit mucho 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 es que Ralph Lauren ha metido algunas cosas como de esto de así y este ni lo había visto ni lo había visto ahora que fui bueno es que ahora tenían muchas cosas normalmente les digo que de veras me gusta ir a los outlets aparte de que normalmente luego me dan un cupón hay muchas cosas en especial entonces hagan de cuenta que a hoy hoy como que tres cosas tenían especial y yo así de aquí pues qué bueno porque casi no traía dinero entonces ya a fuerza tuve que dejar de comprar pero pero o si luego tienen cosas pero hermosas ahorita tenían cosas súper 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 bonitas pero estaban muy costosas como que piezas de 300 así como que o sea y me encantó un vestido que la otra vez había visto para la sesión de fotos que quiero en Houston pero no sé ahorita tenemos que recortar un poquito nuestros gastos entonces no sé si me lo termine comprando si sí les digo este era el de las fotos este era el de que quería si no pues pues pero yo creo que no la verdad no creo que no porque porque la verdad que estoy muy emocionada les voy a contar unas cosas que tenemos próximamente entonces estoy súper súper emocionada primeramente Dios y ya luego les voy a ir diciendo qué onda pero pues sí tenemos que que cortar un poquito los gastos y primeramente Dios estoy muy feliz gracias a Dios Dios la verdad es muy lindo hay veces que como luego les digo a uno nos da a veces cosas muy fuertes pero luego vienen recompensas más padres y así entonces estoy muy feliz mi familia está muy feliz somos muy felices y pues sí entonces vamos a ver qué pasa en la policía ven ven ay no 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 quieres hacer picadillo puta bueno a mí que pues ni me lo hubiera comido de todas maneras ay no le va a valer puerto son rojos con los favoritos pero rojos ¿eh? ¿dónde se le van a usar porque a rojo? ella ay ma ma la pata wow vente 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 wow wow ay thank you thank you yeah mira la blanca mira la blanca no jodas mira 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 jajaja 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 ¿qué es eso? ¿se quiere poner eso? ¿esa se quiere poner? jajaja ¿que quiero? ok jajaja ¿que necesitas? jajaja ¿no está bonita la que traes? jajaja 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 ¿te pago el ticket? jajaja ¿te pago hacer la rifa? no jajaja 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 que estaban en una rifa y que que se le muere el caballo y luego que el decía ay pues entonces denme lo de mi boleto bueno tengo pero se ganó todo lo demás y ella no entregó el caballo porque el caballo se murió y al que se lo ganó pues nomás le arregló solo de su boleto que loco ¿verdad? no hay camarada олice y jajaja ¡Listo! ¡Bravo! ¡Bravo! A ver, cuártalo A ver si venga el pastel Sí, es que tú vas a partir el pastel Tú lo vas a partir ¡Vaya, a ver! ¡Súbase! Cuidado que no sé Ahora, vale, ya le partió a José Mira, 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 mira Sí, mira, mira Acá, mira, sí, es acá Y se ve el cuchillo ¡No, el cumpleañero! ¡No, el cumpleañero! ¡El cumpleañero! ¡Que le dé primero el cumpleañero! ¡No, el cumpleañero! ¡No, el cumpleañero ya se fue! ¡No, entonces le vamos a dar al otro! Esta es mi comida el día de hoy Les voy dando hands de qué es lo que como Mi baby bien dormido Nomás lo marré ahí para que no se me salga Porque se me voltea cada ratito Entonces lo mantuve ahí Oye, aquellos Están ahí avisadillas Abajo de la mesa Mirenlo Bien travieso Ahí está el cumpleañero de ayer Y... Ganó la viejita No quiere ganar la negrita Corta las uñas ¿Qué, mi amor? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando con el gatito? Sí ¡Déjalo! ¡No seas travieso! Y a él le gusta jugar El chico es que la hermana pues lo suele tomar Ajá Ay, ay ¿Sabes? Yo estoy bendecisa e indecisa ¿De qué voy a hacer para mí? Má, ya va a comer ¿Estaban pensando en chimichangas o...? ¿Por qué no le dicen coco? Ajá Bueno, pintado Bueno, pintado Pero no así detallado Sí Pero, entonces Si yo le mire Esto debe estar bien bonita Y dice Sí Come, come I wish I was happy I didn't watch it Es la última vez que les grabo Con un audio feo Si es que lo escuchan Lo que pasa es que ya ven Estoy ahorita que apenas quiero comprar Una cámara Pero, ahorita todavía no lo compro So, ya va a ser mi cumpleaños Y del directo que me den Pienso que me lo voy a comprar Es que lo que pasa es que estaba dejando ese tiempo Porque siempre y cuando me dan dinero de mi cumpleaños Me gusta comprarme algo Que sé que me va a dar ese recuerdo De que fue de mi cumpleaños O algo así Entonces, ahorita acabo de ordenar un nuevo teléfono Porque normalmente grabo con mi teléfono Y hagan de cuenta que mi teléfono Estaba fallando como al principio de cada video Que no escuchaba en cierta parte Era eso Entonces yo trataba de arreglarlo Por más que trataba No se me arreglaba Bueno, entonces Pues hagan de cuenta Que eso es lo que falla Prego, ensayas al bebé Venimos a hacer unos mandaditos Por eso Pero ya me va a llegar un nuevo teléfono Entonces, perdónenme Este va a ser el último video Que les voy a traer Con el audio medio chistosito ¿Ok? Trataba de arreglarlo Pero hagan de cuenta Que sí se me dificultaba editarlo No soy muy profesional en editar videos Entonces pues sí se me dificultaba Pero pues ya voy a ordenar un nuevo teléfono Y primeramente Dios Ahora que sea mi cumpleaños Pienso que me voy a ir a comprar La cámara nueva Porque tengo la otra cámara Pero como que en realidad Nunca le he encontrado el chiste La tengo nuevecita La usé dos, tres veces Pero Ahí la tengo Y la quería vender Para mí Ya a ver qué hago con ella Ahora nos tocó Walmart Vamos a pasar a Walmart Voy a empacar Y sabía que me durmió Entonces a ver si no se pone Ahorita llorón Alguien ya está muy sentadito Ahí bien enojado ¿Por qué estás bien enojado? Es que ahorita lo andaba checando de pañal Y ya lo dejé desamarradito No creen que lo traía Miren de sucio Tengo que lavar el El portabebé Y la carriola Todo tengo que lavar Porque alguien lo deja muy sucio Alguien lo deja muy sucio Y si el Y en mi carro también Dios mío Gracias a Dios No se me despertó Ya va ahí Y el baby acá Y nada más le tuve que bajar Para acostar un poquito más esa ya Yo amo mi carriola La verdad Que sí se me hace muy práctica Para mí Que tengo que salir con los dos Está súper súper práctica Y bueno Ahorita nada más porque vengo Por unas cosas poquitas Y las puedo meter abajo Si no Pues Trato de cuando voy a hacer cosas Que no me caben Las cosas aquí Los dejo encargados Ya sea con mi hermana Milly O con mi mamá Pero hoy como nada más Voy a hacer cualquier cosita Decidí traérmelos Al fin que Traía la carriola Vine a regresar Esta porque A mi esposo No le No le sirve Porque él corta Cabello para más personas Y dice que esta Luego se le va a quemar Entonces vamos a cambiar Quiero venir a comprarles huevos A los chiquillos Creo que voy a venir El fin de semana Porque va a estar interesante Que recojan Y les quiero hacer como Unos Easter Puckets Creo Aquí viene porque Quería comprarme Una de estas Para hacer los efectos De las onditas Pero no sé Cuál llevar La otra vez Tenía yo esta Esta es buenísima Pero se me quemó Creo que se me quemó Entonces ya Pues no la volví a comprar Pero sí es muy buena La que tengo en un En un video Pero acabo de comprarme Una de estas De Hatchos Y esas son buenísimas Me encantan Porque soy muy rápida Entonces No sé Si comprarme esa Es que sí tenía ganas Pero entonces no sé Si cuál será mejor Esta O esta Solamente son Dos dólares De diferencia Y esta Qué onda Esto qué hace Pero sí quería Una de estas De verdad Pero creo que Esta me gusta más El Lo que es Este El Barrel Digo Esto Caliente Ay me llevaré Esta o no Qué opina el público Qué opina Pienso que sí Me la voy a llevar Para ver qué efecto Me da Porque he tenido Muchas ganas De agarrar una de esas Pero no la había agarrado Entonces pienso Que hoy es el día Voy a ir a agarrar Lo que es Oh Estos también Están chidos Pero bueno Creo que eso es Lo que me voy a llevar Ah Miren Ahorita que ando aquí Voy a ver Tengo que no me pinto El pelo Desde Pero mis pinturas express Para pintarme el cabello Cuando no compro La natural Son esta marca Literal Tres dólares No se las voy a recomendar Al cien De que porque no son buenas O sea Cuando se quieren pintar El cabello de otro color Para sacar este color Es horrible Entonces Las que les gusta El cabello negro Pueden comprarlas Pero las que no Pues no las compren Porque Se batalla bastante Todas las Las estilistas Te dicen Que no uses Pinturas de cajas Bla 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 Pero yo sí las uso Si quieren Que se las recomiende Así Yo sí se las recomiendo Estas son mis Pinturas express Cuando no compro La de nature Allá está la otra Ahorita se las enseño Entonces siempre compro Un blue black Y soft black O este Ya sea Pero siempre Compro un Negro azulado Para que me quede Súper súper negro Pero mezclo dos Porque mi cabello Es muchísimo Entonces Me quedan bien dos Y ese es un color Muy padre Entonces Si quieren Es esa de esa marca Solamente tres dólares Pienso que igual Me voy a llevar una Pero No pero Creo que me voy a pintar El cabello Hasta el verano Porque en realidad Ahorita se me viene Oscuro Y no tengo Una fiesta Para qué ir Como así importante Entonces No necesito Que tener el pelo Y Ah pensé Que esa era la nature No pero no Es que es de caja verde La otra Natural Que uso Como No como esta Es porque la que uso La compro en Hoffman Y cuesta 20 dólares Esa no es Esa es la que uso Normalmente Pero aquí Él es mi lado Express Y ya me voy Porque mis chiquillos Ah quería comprar Un peine de estos Para peinarme Cuando me hago Las ondas Estos son buenos Para peinarte Después No tengo Estos colores Pienso Como llevar En este Estos A ver Que resulta Cosas de verés Miren esa cosa Enorme Para que Para mis aías Aquí no me vengo A lo puro loco La verdad Creo que no necesito Ah le gustan Las burbujas A ellas Le encantan Pero ahorita Debemos de practicar Lo que son Sus Eh Partes del cuerpo Entonces Puedo buscar Algo que sea Un poquito similar O le llevo eso Para que se enseñe A limpiar También La plastilina Yo estoy en contra De la plastilina Por lo puerco Pero un día Se la tendré Que comprar Ah Vamos a ver Smartwatch Mira O para que se me haga Blogeador Como su madre Para que Jueguen afuera Esto le encantaría A mí Para que Salga agua Por donde quiera Pero ya que esté Más caliente Luego voy a venir Por él Para que jueguen En una alberquita Que les compre Pero por ahora No Voy a ver aquí Las cámaras Están bien A ver cuánto Cuestan Porque les dije Que necesito una ¿Dónde las tendrá? Aquí están Unas A ver Tienen Tarjetas Cámaras Instantáneas Saben que tengo La chiquita Pero quiero Ya no quiero La mini Quiero la grande Como que la mini No me gustaron Las fotitos Para guardarlas Aquí están ¿A poco está Cuesta eso? What the hell Ahora necesito Toallitas Saben que me emociona Mucho Estos Departamentos De Cosas de bebés Me gusta mucho Como eso Es para cuidarlos Tengo que poner Algunos Porque Eso lo debí de poner Desde el principio Para que No me mordiera Toda la cama Tienen muchas cosas Como para las puertas Ah mira Esas son así Pero Isaya Así como es Inteligente Las va a abrir Luego Luego Sin que no Conociera A mi criatura Necesito Que comprar Toallitas Pero me gusta Comprar De las que vienen En paquete grande Para la casa Para gastar Menos plástico Y ya Como esas Si me gusta Para cargar Una en la pañalera Porque Tengo la pequeña De esta De toallitas De acá Pero no se me hace Suficiente Para los dos Esa Para tenerla En la pañalera Entonces siempre Me gusta Agarrar una De las otras Pero ahorita Quería las toallitas Pero nada más Vienen en paquete Aquí O donde estarán Las otras Es que esas Huggies Me gustan Las que trae El olor Pero son solamente Así Y eso no me agrada Tanto los paquetes Me gustan Las otras Para ponerlas En un contenedor Que tengo De plástico Ahí es donde Me gusta Ponerlas Pero ahora No se Cual es Llevarme Entonces Pampers No soy muy fan De las toallitas De Pampers Y estas otras Nunca Las he intentado Más que Huggies Ah No Aquí están bien Es en paquetitos HBC Si tienen las otras A lo mejor No se Si llevarme Esas O esperarme Con La otra vez Que vine a Walmart Hace como dos semanas Creo que si vine a Walmart Hace como dos semanas Estábamos pagando Y luego Una señora De las trabajadoras Ya ven que en Walmart Como que trabajan casi La mayoría son personas De mayor edad Entonces Estaba una de ellas De cajera Y Y de la nada Hagan de cuenta Que yo estaba En la otra caja Como Al otro lado Y Hombre Que se escucha Donde se cayó Se cayó Y se golpeó La cabeza O sea Ya se miraba Mayorcita Como algunos 60 Creo Por ahí Años O sea Literal Hay muchas personas Muy de alta edad Trabajando en Walmart Entonces O sea Se cayó Yo así Todos nos quedamos Como que muy en shock De que La otra vez Andábamos en el mall Sandy y yo Cuando yo estaba embarazada De Isaías Y Sandy Acaba de ir A donar sangre Entonces Ya ven que Como obviamente Que somos veganas Sandy no se comió La miel O el chocolate La miel La nieve O el chocolate Que le dieron Porque ella quería Esperarse Hasta comerse Como unas oreo O algo así De que fueran veganas Entonces no se comió Su nieve Para traer La sangre Y la azúcar Todo bien Para que Creara más No sé Para la sangre Que si se repusiera Entonces ella me acompañó Al mall Y ella iba manejando Entonces me dijo Ay me siento un poco mal Y yo así de que Sandy como que Qué onda Entonces íbamos a agarrar No recuerdo Si íbamos a agarrar Algo de comer No sé Porque estábamos En la food court Ahí donde dan la comida Y que se me cae Se me cayó O sea Se me desmayó Y se pegó En su cabeza Y yo estaba Pero llore Y llore Y grite Y grite Y todo Entonces yo lo primero Que hice fue levantarla O sea Como levantarle su cabecita Y ponerla en mis pies Y todos así de que No, no, no la muevas No la debes de mover Y yo ¿Cómo que no la debo de mover? O sea No la voy a dejar ahí tirada Y yo estaba Pero llore Y llore O sea Estaba embarazada de Isaías Yo no recuerdo Cuántos meses tendría de Isaías Pero ella estaba bien asustada Entonces Luego se Se Ya vino como el manager del mall Y la Y la persona de seguridad Entonces Me estuvieron La estuvieron checando De que todo estuviese bien Pero al final Tuvo que venir la ambulancia Y la llevamos a un urgent care Para Para simplemente saber Si Si estaba Era un De hecho un lugar de emergencias No era el hospital Pero una de esas Cliniquitas más chiquitas Entonces Todo gracias a Dios Estaba bien Y Sandy así de que Yo era el vilesote de la ambulancia Le digo Sandy ¿Qué querías que hicieron? Pues obviamente iban a llamar a la ambulancia Porque te caíste Y ella así de que Ay estaba bien Pero no Gracias a Dios No pasó de eso Pero bueno A lo que voy Entonces la Yo me asusté mucho Porque hagan de cuenta Que se me vino ese recuerdo De Sandy Y ahorita le pregunté A la cajera Le digo Oiga estaba Pues no Bueno si a ver A lo mejor chisme Pero en realidad Yo le pedí mucho Adiosito por la viejita Porque estaba bien viejita Y me dijo Que Que se quebró su cadera Que se quebró su cadera Entonces Que uno de los niñitos Que andaba ahí Si recuerdo Que andaban unos niñitos Se tropezó con el niño Que andaba corriendo Y la viejita cayó Entonces digo Que se había quebrado la cadera Pero que ya no iba a regresar A trabajar O sea si se miraba Muy grande de edad Pero obviamente La necesidad es otra cosa De que por necesidad Tenía que estar trabajando Y pues Diosito la cuide Ojalá El Walmart Le vaya a dar dinerito O algo Para que ya se pueda quedar En su casa Si no a ver como Si porque si me preocupé La verdad Por la señora Pero ya me dijo eso Pero digo que Gracias a Dios Se está recuperando Si se quebró su cadera Pero Pero se está recuperando Y pues Diosito Thank you Diosito Yo le había pedido Mucho Diosito ese día Y le dije a Sandy Y le digo Sandy La señora se cayó Así como tú te caíste O sea literal Pegó Miren el rojizo Que se me ve el cabello Ay que peinada Ando Ando con mi liga Que me regalaron ayer Si entonces Hagan de cuenta Que yo estaba bien preocupada Pero gracias a Dios Dice que está bien Solamente Pues va a tardar tiempo En recuperarse Y ya terminamos De pasar a Walmart Al final no comprar Las toallitas que les dije Creo que mañana Voy a H&B Y compro las toallitas Y cualquier otra cosa Que necesite Para Para la comida Andamos ya Acá afuera Ay mi amor Cuidado Acá afuera Aquí traigo el bebé En mi Cargo baby O cargo ¿Qué? ¿Cómo se llama? Dejen antes les enseñar Cargo baby Yo sabía que era algo parecido No, 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 no Miren a alguien Le emociona mucho Dar la vuelta Bajo de la camioneta Mi amor Le voy a decir a tu papi Que alzela de él Para que a ti Te pases ¿Qué mi amor? Uno Uno Y se da varias vueltas Van a ver que ahorita Va a salir otra vez Bueno chicas Yo creo que ya aquí Les voy a dejar el video Porque ya estuve Mucho rato Haciendo muchas cosas Y al final Ya casi ni les grabé Pero bueno Ya Gracias Les bendiga Y nos vemos En el próximo video